Hola amigos como están? Espero que estén super bien. Antes de empezar con el tutorial quiero invitarles a dar click en el botón suscribirse, en la campanita, activar las notificaciones y así estarán recibiendo todos los videos que yo suba. También te invito a dejar tu poderosísimo like que es totalmente gratis y si quieres más clases de música y karaoke te invito a visitar www.soyleomart.com. Empezamos! Hola amigos que tal como están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno pues como ya vieron en el título pues vamos a ver los acordes de la canción El color de tus ojos de la banda MS. Les voy a recomendar que cuando estén empezando con la canción ya ve que empieza como calmadita, como tranquilita. Les recomiendo que utilicen algunos arpegios. Si se van a, claro, si van a acompañar a un cantante, si se van a acompañar a ustedes, empezar con un arpegio y donde entra pues toda la banda o el ritmo ya de las tarolas y eso, pues ya pueden meter el rasgueo. Sale el rasgueo de balada, sale? Entonces bien, vamos a comenzar con los acordes. La canción originalmente se encuentra en sol, sale? Así que bien, vamos a ver como empieza. Se pasa de un sol, se pasa a un la menor. Cuando entra la letra, igual en la música. La menor, sale? Después a un re, sale? Después cae a sol. Y empieza la letra, ok? El color de tus ojos, la menor. La menor, sale? Vamos a trabajar con un arpegio. Color de tus ojos, la menor. Desperto mi interés. Re, sale? Y solo tengo sol. Ganas de verte otra vez. Pasamos a do y podemos hacer esa entradita, sale? Y caemos al acorde de do, sale? Solo tengo ganas de verte otra vez. Y ya podemos caer con el ritmo de balada, sale? Ahí podemos meter el mi menor de pasón, si? Para el la menor. Sale? Quizás me animo y te pido, re, verete el sábado a las diez. Sol. El color de tus ojos. La menor otra vez. Ojo, con el la menor, podemos meter un la menor siete. Se escucha muy padre, a mí me gustan mucho estos acordes. Un la menor siete, simplemente aquí en el la menor, quitan el dedo tres. Y tienen un la menor siete, sale? Color de tus ojos. Se robó mi atención. Re, sale? Te vas metiendo dentro del sol, mi corazón. Do. Perfecto en cualquier sentido. Acuérdense el pasón, si les gusta. Metido. Con pantalón o vestido, re, ro, es mi respiración. Ahí lo hace en un sol siete, sale? Respiración. Respiración, sol. Que más quisiera. En quisiera un sol siete. Sale? Que más quisiera que fueras el sueño. Se va a don, sale? Sueño que se vuelve realidad. Re, sale? Metemos aquí, pueden meterlo así. Sale? Simplemente meten el dedo pequeño aquí abajo. Si? Se va a mi menor, sale? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Mi menor, voy a meter mi menor, o mi menor siete. Como les gusta en el mi menor siete, nada más agregamos aquí. Sale? En la cuerda dos, traste tres. Con el dedo cuatro. Sale? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Sale? Me siento emocionado. La menor. No sé si te ha pasado. Re. Que si pudiera, te viera de nobles. Nos regresamos a do. De lunes a domingo, sin parar. Re. Sale? Esto que siento sol, no se puede comparar. Mi menor. Si? Y si ves que me sonro, la menor. Si te burlas, no me enojo. Re. Yo solo sé do, que de ti, re, me enamoré. Sol. Y se vuelve a repetir, ¿sabes? La menor. La menor. Recuerden que ahí es sol siete. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Re. Y bien amigos, pues en la segunda parte se vuelve a repetir todo. Si se fijan, son dos secuencias. Así que bien amigos, espero que les haya gustado cualquier duda. Recuerden comentar ahí abajo si tienen alguna duda. Y bueno, recuerden que para el tono de mujer, mayormente se transporta cuatro medios tonos, ¿sí? Es decir, dos tonos completos. Si vendría así, si estarían sol. Para un tono de mujer vendría siendo, entonces sería sol, después de sol, sol sostenido, ya sería uno. Después sería la, serían dos, o sea, dos medios tonos. Después la sostenido, serían tres. Y cuatro, pues ya sería lo adecuado, ¿no? Para una mujer. Igual se puede dejar en si bemol o en si. Depende de la cantante de la mujer, ¿sale? Y que bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse en el botón de ahí abajo y seguiremos subiendo más canciones, más acordes de canciones. Así que bueno, yo soy Leo Mart y nos vemos al siguiente video. Que estés muy bien, cuídate mucho. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.